Nosotros el año pasado, como me hiciste la nota al principio, se armó un recreativo en el cual después con alguna de las chicas surgió competir en una categoría que se llama segunda, que son todas exjugadoras por lo general, depende de la asociación también del mismo torneo, pero es aparte del que organiza con primera reserva y las demás categorías. La verdad que estamos recontentas, se armó un grupo muy grande de jugadoras que quieren competir y volver a eso. Debutamos el sábado pasado contra UNL, que es un equipo muy difícil porque bajó de la zona ascenso, pero la verdad que nos sentimos súper bien, cumplimos los objetivos que teníamos y las chicas se sintieron muy cómodas y contentas, que eso para mí es lo mejor. Para contextualizar, Vivi, habíamos hecho una nota el año pasado acerca de las prácticas de recreativo, como dijiste vos, para mayores de 35 en un momento y se sumaron muchas exjugadoras, algunas me imagino que siguen en lo recreativo porque por ahí no le dan los tiempos o no quieren competir, pero otras justamente tienen ganas de volver a la cancha. Claro, sí, correcto, así nos dividimos en dos, en uno todo lo que es recreativo, con las que no quiere competir, pero sí que se siguen armando amistoso con diferentes equipos para darle esta movilidad y que tengan un poco de competencia, pero con el otro quisieron un poco más de competencia y probar algo nuevo en el torneo, en un torneo donde ellas anteriormente ya competían, digamos, con estos torneos, pero bueno, quisieron volver al ruedo de lo que es esa adrenalina. ¿Contra qué rivales se van a estar enfrentando más o menos, ya saben? Bueno, sí, son 15 equipos, al Crais tiene dos equipos, ahora el sábado nos toca con Boca de Nelson, Las Cuelvas, Yoquetas, Universitario, Santa Fe Rugby, bueno, son muchos los equipos, la verdad. Algo que siempre recalcaste, Vivi, y que lo destacan también las propias jugadoras, el hecho de esta cancha, esta cancha tan linda de que muchas no la pudieron aprovechar porque no estaba todavía y ahora es un lujo. Sí, y eso también es lo que las incentivó mucho a venir a practicar, porque la verdad que tener esta cancha acá en San Carlos para nosotras es un sueño, que siempre lo quisimos, y poder disfrutarlas también ahora de grande, después de tanto tiempo, muchas que fueron mamá y decidieron apostar de nuevo al deporte en equipo, al hockey, la verdad es que sí, es hermoso. Y obviamente que en este caso, más allá de que se trate de una competencia, lo más importante, Vivi, es disfrutar la experiencia de volver a la cancha. Sí, sí, eso es lo que nos pone más felices. Y lo que yo siempre les digo a las chicas antes de cada práctica, o de jugar, los partidos, disfruten. Disfruten, disfruten, porque después de tanto tiempo, volver a una cancha de césped sintético y al grupo que se formó, que es divino, la verdad que es lo mejor que nos puede pasar. Y otra cosa también que queríamos destacar, y que esto no lo hablamos en su momento, que es también la suma de los varones, que esto también está bueno porque, no sé si en San Carlos hubo alguna vez varones en el hockey. Sí, otra de las categorías es el hockey masculino. Hubo, en una época, me parece que fueron dos años nada más, no trascendió mucho más que eso, pero, bueno, decidimos apostar y ver qué cantidad, empezar de a poquito a ver qué cantidad de varones podíamos llegar a tener y la verdad que se hizo un grupo grande de 15, 16 jugadores que vienen a entrenar mayor de 16 años y que la verdad que están contentos, felices también, sí, sí. ¿Qué es lo que te comentan? ¿Algunos han tenido experiencia en el deporte o muchos son novatos? No, la mayoría vinieron esos dos años, la mayoría no pocos, tres o cuatro vinieron esos dos años que se hizo el hockey, y a otros le pica como el bichito de conocer y de ver qué es un nuevo deporte, que nunca lo practicaron y se hizo más conocido ahora. Entonces aprovechan y vienen a probar y se quedan porque realmente les gusta. Me siento que pasa como en el fútbol que ahora está el femenino, de que en realidad el deporte no tiene género y de hecho, el hockey masculino, están los leones que son unos genios y bueno, hay que romper también un poco el estereotipo. Sí, sí, tal cual, ya ningún deporte ya tiene género. Obviamente era un deporte donde lo hacían más las mujeres antes, pero ya me parece que eso ya quedó atrás, ya no está. Seguro. Vivi, para aquel que se quiera sumar o aquella que se quiera sumar, porque también están las ex jugadoras, ¿cuándo están entrenando? ¿Qué días? Bien, para el recreativo son lunes, miércoles y viernes de 14 a 15 y 30 y para la segunda y el masculino son los lunes, las segundas son los lunes a las 14 y 30 con el recreativo, los miércoles y los viernes con el masculino a las 20 horas. Déjame decirte que el que no tiene palo y quiere comenzar o quiere venir a probar tiene unos 15 días de prueba para ver si les gusta o no el deporte y acá le prestamos palos, hay palos, hay canilleras, la verdad que es bueno esto de tener ex jugadoras porque también me ayudan en esto de las tomas de palos, cómo pegarle a la bocha y todo para iniciar el deporte. Claro, para que también para ellos sea un poco más fácil. Sí, sí, tal cual, así. Muy bien, bueno, muchas gracias y bueno, felicidades por todo lo que estás haciendo, realmente admirable y está bueno que esté creciendo el hockey acá en Argentina y que se vayan sumando cada vez más personas. Sí, la verdad que sí, déjame agradecerte por la nota para poder difundir esto, agradecer a la subcomisión y al club que la verdad que nos bancó en este proyecto y apostamos a hacer más hockey todavía.